Bueno, aquí un vídeo rápido sobre mi Dell. Ahorita estoy haciendo actualizaciones, igual el Kaspersky. Bueno, hay muchas cosas que he comprado aparte. Programas, tienen que ser originales, así ya puedo viajar sin problemas por piratería y todo eso. Ahí tengo mi modem inalámbrico para conectarme si no hay luz, si no hay internet. Y bueno, aquí para no sacar cada rato ese cable, ya lo enciendo acá cuando lo quiero cargar. Obviamente antes lo tengo que conectar con la luz acá o lo del baño por allá también hay un switch. Bueno, pues aquí el ventilador es más bien, bueno, como yo tengo uno de arriba que me está haciendo frío y el otro es para que el equipo no recibe el humo, porque como soy fumador, entonces todo el humo para que no se vaya para allá de accidente, ¿no? Para no ensuciar el equipo. Y bueno, pues aquí tengo... Es que no me gusta escribir así y así. Yo necesito un pinche ratón y un teclado ya grande como para la computadora y solamente así puedo estar a gusto trabajando. Y bueno, yo estoy sentado en mi sillón cómodamente. Bueno, aquí, bueno, perdón, no traigo playera ahorita porque hace un chingo de calor. Entonces, este, así estoy. Obviamente sí, si me pongo calzones, imagínense, de emergencia tienes que salir y andas ahí con las pelotas, ¿verdad? Entonces, pues sí, aquí estoy a gusto trabajando con mi nuevo equipo. Bueno, vamos a seguir con la actualización. Eso es todo por el momento. Gracias y nos vemos en otro video.